Por la parte de hidrología, existen algunas preguntas por parte de algunos, que es la parte de, y son técnica técnica esta, de planificación. Veleo la primera y la contesto. Ok, en base a la información que nos facilitó, he podido notar lo interesante e importante que es que son cada una de las partes que conforman la cuenca hidrográfica. Desde su cumbre, la cuenca alta, donde nace el Erikaelo, por definirlo así, hasta la desembacadura de río o estuario. No tengo claro si es pasando esta zona, donde luego se construyen las represas. No, la parte del estuario debe ser libre, no puede tener ningún tipo de construcción al lado, porque el estuario es como tener un polmón, un polmón es. Si tú blocas el diafragma del polmón, esto un día u otro te explode, o de un lado o colapsa por abajo. Ella comenta viendo Puerto Viejo, es atravesando Puerto Viejo, es atravesada longitudinalmente por su río homónimo, cuyo cacho, cuyo cauce, es notablemente meandriforme. Estos son estuarios dendricos. Este tipo de estuario, ¿qué hacen en el territorio? En el territorio, este tipo de estuarios son estuarios en zona pesquera muy fértil, extremamente fértil, ¿por qué? Porque crean un subhábitat de conchas, camarones y bla, 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 bla. Este tipo de hábitat son flexibles. O sea, el río, cuando usted encuentra este tipo de desboque en el mar, hay que decir que el río de atrás está traiendo muchísimo aporte de tierra. El río es cargado de tierra. Donde el río encuentra el mar y por asunto de velocidad de agua, los dos, uno gana a los otros, se depositan todo aquello que son sedimentos. Y este tipo de estuario normalmente ingresa en el mar. Es un sistema dinámico de crecimiento de la tierra al mar. Los estuarios que son rectos normalmente hacen efecto al revés. Son estuarios adonde los sedimentos son poco, muy, muy poco, y el mar se come playa y estuario. Generando todas estas curvas, es el recorrido, la cual es en poca invernales, se inundan y asimismo pasa esta fecha, vuelve a su estado original. La parte de las inundaciones son fenómenos de velocidad del agua. Es temporada de molaje muy fuerte de un lado que desbloquea toda la puerta de otro. Y por la tipología del agua, este tipo de sistema que hace, rende fértil el suelo del lado. Esta zona, como son una zona del Oro, alguna zona del Manaví, que son siempre aquellas que se inundan normalmente, son la más fértil a nivel agrícola. Usted debería crear zonales a donde no se puede construir. Son zonas con una actitud muy alta a nivel de agricultura. Y debe ser una agricultura en temporada con el inundaje. Porque cada vez que inunda, ve ayuda más. Ahora ven aquí lo que veo yo, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de estas zonas aquí, ¿ok? Estas zonas, si se inundan, es bueno, no es malo. Hay que construir un área de buffer, un área de no-limit zone, donde no se puede construir absolutamente nada. Su pregunta fue, mi pregunta va encaminada, más bien, a cuáles son las consecuencias que genera el rellenar estos meandros. No se deben absolutamente rellenar los meandros, porque el riesgo es que usted fomenta todas las inundaciones. El riesgo de llenar estos meandros son inundaciones laterales, sea en la parte cercana, sea en la parte más de atrás, o un cambio directo del cauche del río. ¿Esto por qué? Porque si tú llenas de un lado, la agua no me trae más sedimentos y empieza a depositarme sedimentos de atrás, porque su velocidad cambia. Aumentan todo lo que son fenómeno de erosión de la parte del lado y también el riesgo de inundaciones directas en la zona rellenada. Nunca, entonces, nunca se pueden con fenómeno de, con políticas de compensación o otro, permitir que se construya o se rellenan estas estructuras. Esta zona debe estar libre totalmente, la zona del estuario. Un ejemplo sobre todo, Guayaquil. Guayaquil ha construido adentro el estuario. Guayaquil tiene riesgo altísimo durante temporada de niño. Este año tiene su riesgo muy alto de inundación y que muchas zonas tengan daño físico y estructural por parte del holaje. ¿Por qué? Porque han cambiado la dinámica de ingreso del agua de un lado a otro. Una consulta, ¿el estuario tiene como alguna dimensión media? No, cada estuario se comporta en modalidades diferentes. Esto son estudios hidrogeológicos. Las buenas reglas, teniendo en cuenta expansiones y dinámica, hay que ver dos cosas. Primero, si la playa, ¿cuál de las dos playas al lado del estuario se está perdiendo? Tienes un borde de este tipo. Así. Si aquí tengo el estuario, ok, esto es el estuario. Si es un estuario adentro, en toda la zona aquí deben hacer política de mantenimiento de manglares. Aquí, normalmente, la costa ecuatoriana, cuando usted encuentra estuario, encuentra manglares. Los manglares deben ser preservados. ¿Por qué? Porque los manglares son fundamental por el ciclo ecológico para el mantenimiento de los camarones, o sea, de toda la empresa de pesca. Usted puede ser pilas y transformar estas áreas en áreas a donde se hacen solo empresa, empresa primaria, con políticas de involucramiento de los pescadores, que sean ellos los controlores que nadie construye allá. Otra cosa, la costa que han quitado los manglares, ¿cómo se encuentran? Se encuentran con problemas de erosión, o sea, usted encuentra río, díndrico y una costa libre. En algunos puntos, la playa está retrocediendo y esto lo ve por cada año. Quien vive en la playa lo ve. Esta zona donde la playa está perdiendo, identifican que de aquí la corriente del mar va ganando la tierra, se la come. Esta zona es una zona de erosión activa, o sea, esta zona usted no puede construir. ¿Por qué? Porque esta con el tiempo usted la va a perder y es mejor empujarse, debo hacer programas de construcciones de este lado. Ideas, dudas, cosas. Dígame. En Atacames, en la parte donde desemboca el río, ahora con lo del fenómeno, en el 2098 fue lo del fenómeno del niño, se llevó todas las casas, digamos, que estuvieron como en la primera fila, digámoslo así. Ahora, a pesar de todo, volvieron a construir y hay algún sector donde están cerrados estos estuarios, donde incluso hay construcciones y está todo eso colapsado. Esto, con este año, se va a repetir un holaje bastante fuerte y a la pérdida totalmente. La va a saludar. ¿Por qué? Porque si ya la pérdida una vez, deben ver primero, tienen la posibilidad de primer la primera y la segunda fila. Deben ver cómo es la playa. Si la playa es disminuida desde el año en el cual fue el daño, el daño va a ser más fuerte. ¿Por qué? Porque la ola del mar no tiene la playa como barrera. Recuérdense siempre que la playa es un sistema dinámico. Deben tener todo un sistema inundable de atrás. Si usted no crea sistemas de inundaciones de atrás, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque siempre el Pacífico tiene una fuerza en promedio más alta del mar Mediterráneo o del Atlántico. Los daños que puede hacer el Pacífico son más altos. Tiene una fuerza y una energía más alta. Become todo. Become todo. Totalmente. Por lo tanto, deben fomentar la idea que esta zona puede ser vivida en otra modalidad. Si a usted le da un valor económico, solo pescadores mismos que regulan. Porque en una ciudad de mar, el pescador es aquello que manda. Siempre. Si el pescador comprende que allá es bueno el mantenimiento del manglar, porque así encuentra los camarones siempre y una variedad más alta de pescado que en el caso en el cual ellos cortan esta zona y construyen de atrás, el daño directo es por él. No va a ser su negocio. Si usted fomenta esto, ayuda. Porque se me pone la regla de aquí a aquí. No construyó nadie de parabola. Estamos en Latinoamérica. Son la regla del juez. Dígame. Bueno, buenos días con todos. Buenos días. Quien reburto les saluda. En la mayoría de las playas del Ecuador se están construyendo muros de escollera justamente para evitar que el mar siga penetrando hacia el interior de las playas. No sé, este elemento extraño en qué... El mar de escolleras puede ser útil, pero debe tener mantenimiento y debe ser construido con lógica. O sea, es inútil que yo vaya construyendo un mar de escollera cuando he dañado todo retroplaya. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque la playa siempre va a tener un fenómeno de erosión. Se pierde el sistema en todo lo caso. Debe ser un continuo el programa de poner escollera. Normalmente la escollera se pone ¿cuándo? Cuando tú quieres mantener un puerto. Pero poner una escollera te hace otro efecto. Te reduce la velocidad del agua del mar y aumenta la deposición. entonces si tú allá tenía planteado atrás de la escollera de tener barcos no va a pasar ni medio barco y está al punto de atrás. Es que las escolleras se han hecho no para el tránsito de barcos o lanchas sino para mantener la playa. Efecto secundario que he podido ver es de que las playas están muy sucias. Sí, ¿por qué? Porque no existe más el intercambio. Usted ha cerrado un sistema dinámico y ha bloqueado adentro de esto. Normalmente en la playa de todo el mundo son sucias. ¿Por qué? Porque y además se ve en el Pacífico por la corriente marina. Otro problema son los desechos que llegan en una playa. Normalmente existen desechos que se pueden admitir y desechos que no se pueden admitir. Toda la parte orgánica que son algas, conchas, madera o sistemas similares sirven a la playa. Sirven para el mantenimiento del ecosistema ecológico, sirven para el mantenimiento de los aves, por el mantenimiento de los pescados, de los insectos, de todo el sistema de transición. Estos son buen desecho que pueden estar en una playa. Los mal desechos son plástico, llanta, botella y esto. Esto tiene tres opciones. Una de las opciones que se ha utilizado mucho en Europa es comprar un tractor y toda la mañana en playa turística el tractor pasa y arrastra todo y lo bota, pero arrastra lo bueno y lo malo. Estas son playas esterilizadas. Si usted esteriliza la playa, la cantidad de animales que el turista quiere ver se va reduciendo. Deben encontrar una modalidad. Hacerlo a la mano tiene un costo impresionante y no tienes tiempo. Muchos desechos que usted encuentra en la playa no son producidos en Ecuador. Llegan, ejemplo, Galápagos. Galápagos, cuatro islas que no son habitadas, se encuentra repleta de desechos. ¿Por qué? Porque llegan cuatro corrientes de mares que traen desechos desde Costa Rica, Panamá, Perú o que sea y esto se engrosan en la playa. Coca-Cola paga un programa para limpiar la playa. Voluntarios se van allá cada seis meses y a la mano limpian. Se utiliza mucho este tipo de actividad con las escuelas para la educación ambiental. O sea, para educar al ciudadano a mantener cosas correctas. Normalmente la municipalidad, también en Ecuador, la de Galápagos, de Santa Cruz y de Isabela, hacen cada año un gremio a la escuela que recolecta más desechos en la playa. El gremio son siempre libros, viaje, cosas lindas que pueden ser útiles también a la escuela. ¿Esto por qué? Para ayudar los estudiantes a comprender que una playa limpia es mejor a nivel visual y otro y involucrarlo más. Esta puede ser política por hacer estos tipos de cosas. Otra inquietud respecto a la escollera, visto que se ha generado una especie de arrecife pequeño en donde está o se da una nueva vida de animales marinos. Cambian porque muchas conchas tenden a ponerse. El otro problema es esto, ¿qué tipología de rocas se han utilizado por hacer esto? Porque usted me está cambiando totalmente el ecosistema marino. Puede ser bueno, puede ser malo. es malo en todos los casos porque es un cambio, malo en comilla, es un cambio, no es un cambio organizado. La estructura que usted puede encontrar es un aumento de tiburones y me quema la playa. ¿Por qué un aumento de tiburones? ¿Por qué? Porque si allá me aumentan en promedio la cantidad de pesca, aumentan las conchas que se van a poner al lado en las rocas, aumentan otro tipo de animales que se ponen en la roca. Empieza con el tiempo a aumentar todo el ecosistema, desde los saprofitas, parasitas hasta los cazadores. Usted tiene riesgo de replantarse de tiburones y aquí está mucho tiburones en toda la costa. Otro ejemplo. Muy bien. Los sistemas de puertos que se van construyendo aquí. La localización de un puerto no es una cosa banal. Si usted un día se va a encontrar, hablo más con los chicos que están en la parte manta, que están en la zona costera, si usted debe ubicarme en el puerto o hacer políticas de puerto, a lo largo de esta estructura, a lo largo de la estructura del río, porque son problemas. Aquí no existe río navegable, entonces, 10, 20, 30 kilómetros y antes de empezar cualquier construcción se vayan al campo, miran la playa, miran los fenómenos de erosión naturales. La estructura de un puerto necesita A, espacio de atrás. Entonces, me va a dañar la tierra de atrás. Necesita un espacio a lo largo del mar y crear esta infraestructura que ingresa en el mar me cambia todo el fenómeno de erosiones y debe ser construido normalmente en zona donde la erosión es muy activa. ¿Por qué? Porque construir una barrera, hagamos un ejemplo, si usted aquí tiene la parte de playa esta la parte de costa ¿ok? Esta parte aquí es la más afectada toda esta de erosión esta es una zona de, si esta es la línea de costa y aquí continúa la costa esta es la zona más afectada esta es la menos afectada ¿qué pasa? La construcción es usted debería hacerla en el punto de máximo ¿por qué? Porque cuando el agua empieza a encontrar la barrera donde usted pone los barquitos lo pone normalmente así son construcciones de este tipo ¿ok? ¿Qué pasa? Aquí se va a llenar ¿por qué? Porque el agua no tiene más el círculo y aquí van a mantener una creación de costa por efecto de depósito normalmente se está viendo que todo lo puerto se no tiene un dragaje en los años planificados van a morir ¿ok? Lo óptimo sería hacer que saque lo que se está utilizando ahora ¿ok? Plataformas portuales afuera donde se hace la mayoría de las operaciones y traer en pequeña estructura con barco pequeño todo aquello que llega allá esto sería lo optimal Otras preguntas Esta es de Neiva ¿está ya? Aquí estoy Ya ok Tu pregunta es relativa ¿cómo lograr una gestión integrada de los recursos hídricos desde una perspectiva multidisciplinaria centrada en la necesidad de la sociedad en la naturaleza en materia de agua? Opíname Es un poco más general ya tratando del plan de ordenamiento territorial que cómo podríamos es más en el aspecto económico ver si podemos generar algún sacar algún tipo de beneficio de este recurso de esta materia hídrica más que todo Entonces lo hídrico a nivel territorial a nivel de planta sirve para microgeneración eléctrica puedes utilizar molino de agua sistema de esta pequeña tu problema como GATS como GATS GATS provincial es que Senagua y la armada tienen el Senagua la armada Sí tienen la competencia y el MAE son los tres subjetos que tienen la competencia más alta tú eres un subjeto casi pasivo Claro porque el municipio solo tendría la competencia de lo que es agua potable Exacto tu problema es esto que tú no tienes la competencia si tú no puedes poner plata en algo no pueden utilizarlo la regla es si yo puedo por la ley poner una plata en una estructura de territorio y modificarla perfecto puedo ganar plata si yo soy un subjeto pasivo no puedo hacerlo si alguien de usted se va a encontrar a planificar en Senagua un día en la vida porque aquí la posición laboral lo sabemos cambian de día por día la gestión integral del recurso hídrico es estratégica en este momento existen todos programas que se llaman de water footprint o huella azul o sea se hace un cálculo restricto de cómo se utiliza el agua que pasa en Ecuador a diferencia de otros países usted a diferencia de otros países no tiene la percepción de perder el agua esto por qué porque en promedio en Ecuador cada persona puede utilizar alrededor de 63 litros de agua están arriba de la media internacional casi del doble normalmente la gente puede utilizar alrededor de 20 litros Ecuador es un país con una cantidad de agua altísima que pero en esta fase de crecimiento está dañando dañando la utilización de calidad de las fuentes hídricas una gestión integrada nace de la parte de políticas ambientales de educación básica como utilizar educación reglas en empresa y hotelería para la reducción del uso de recursos estas son políticas que si ustedes deberían hacer pueden hacer ¿por qué? porque la reducción evita la dispersión y otra cosa ustedes son aquellos que deben mantener la potabilización y la alcantarillada una de las cosas que deberían hacer es educar por lo mínimo un técnico de la municipalidad a reconocer por ejemplo fosas sépticas que es la fosa séptica es la estructura primaria obligatoria por cualquier casa en situaciones a donde no se tiene un alcantarillado después se quiere de añado un poquito de material sobre esta estructura física ¿ok? así la ven por lo mínimo una vez una fosa séptica es una caja que se pone al final de la casa esta caja que pasa recolecta los desechos de agua y empieza naturalmente a limpiar la agua si esta caja está mantenida no existe ningún problema de contaminación esta tipología de sistemas se utilizan por sistema desperdido a donde el costo de un alcantarillado sube demasiado tener un alcantarillado es un costo altísimo la municipalidad si quiere ponerse un alcantarillado debe tener la plata por el mantenimiento o descargar el costo de la ciudadanía y esto a la vez no es posible en situaciones territoriales a donde existen 10, 20 y 30 casas ustedes no pueden hacerme estas cosas ¿qué se hacen? buena fosa séptica ¿y qué se hacen además? la fosa séptica debe ser limpiada cada 4 o 6 meses depende de cuánta persona utiliza la casa el desecho de la fosa es un abono por la parte agrícola muy buena muy buena se pueden hacer o pueden cogenerar energía en este momento se habla de bioestructura de bioencineradores que utilizan la producción de energía eléctrica existe técnicos a nivel internacional Ecuador tiene pocas de esta tecnología usted debería después que ha comprendido cómo funcionan los sistemas orientarse a fomentar tecnologías planta piloto pero existen y se utilizan mucho así que la descarga de su ciudadano regresa como recarga energética siempre el concepto del ciclo cerrado otra pregunta este profe en el río bombuscaro específicamente en la ciudad de Zamora hace unos 10 años atrás el cauce era casi el doble de lo que es el ahora el río prácticamente se está secando y es el río más limpio que tenemos ahí y no sé de qué manera podemos protegerlo y preservarlo entonces deben distinguir dos cosas lo primero los fenómenos naturales existen fenómenos naturales por lo cual los ríos se secan punto y son suyos son cosas super 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 naturales no pasa nada estos sistemas no tienen más la capacidad de recolectar agua es una cosa ok segunda área río que se secan por un mal utilizo de la cuenca regresamos a la temática de la cuenca hidrográfica la cuenca es aquello que usted ve el sistema de río como se lanza normalmente tienes un río central más o menos y río de lado ok esto río como se pone en una cuenca es la fluente principal o es una fluente secundaria es un principal como se llama río bombuscar esto de acá es el río bombuscar pregunta desde el portucarpus hasta aquí cuántas intervenciones de quebrada de árboles uy demasiado ya tienes el problema cuál es el efecto de los árboles en la recarga de agua los árboles evitan que el agua se desperdice en el suelo y que va por abajo hacen un efecto de ollita recolecto el agua cae y se bota por abajo la agua está más usted debe mantener también en un río una de las cosas fundamental que mantener si aquí tenemos el río mantener la vegetación al lado del río qué efecto hace pensamos al ciclo hidrogeológico usted tiene un río que tiene una velocidad central mayor árboles o plantas pequeñas toda cosa de este tipo toda esta infraestructura que se han creado evitan una cosa muy tonta la evapotranspiración o sea el sol el sol hacen evaporar el agua que está por aquí si usted me corta los árboles me corta la sombra y aumenta la capacidad del sol de evapotranspiración botar afuera esta agua ok en términos muy pequeños muy tonos qué pasa también cuando está la lluvia que cae estos árboles evitan el contacto directo con el suelo y esta agua cae por abajo toda si toda esta parte del podocarpus está desforestada usted no va a encontrar más agua esto que te fa que esto que te crea con el río samora si aquí está el río samora qué crea usted está en una cuenca hidrográfica ok van a quitar estos ríos laterales por fenómeno de deforestación qué le va a pasar al río samora se va a secar otra cosa que va a pasar si yo seco algo si en el agua estoy perdiendo algo qué le pasa a los alimentos de adentro usted está solo concentrando la contaminación está concentrándome la contaminación del río esto que efecto hacen que la probabilidad que los animales absorban elementos contaminantes es siempre más alta y este elemento si usted no ve los animales que mueren de una ingresa en su cadena trófica río como samora ok que desboca después y se van a conectar con todo aquello que son la parte de minería recolecta mucho elemento tóxico todos estos elementos tóxicos son absorbidos por los pescados que usted come y ingresa en el ciclo hidrogeológico en el ciclo de la parte de la comida hoy un pescado no ve hace daño pero en 10 15 20 años tengo un cáncer al hígado tengo un cáncer en el estómago porque es esto la concentración del agua reporta también o a una muerte directa de algunos animales y también a fenómeno violento cuando aquí está lluvia lluvia violenta un terreno seco la tierra seca no puede absorbirme el agua que efecto hacen la bota por afuera ejemplo cuando usted maneja con el carro ¿cuál es el momento más peligroso cuando llueve? cuando empieza la lluvia ¿cuál es el efecto? ¿cuál es el momento más peligroso cuando están manejando y está lluvia? lo primero los primeros cinco minutos son los más peligrosos ¿por qué? porque el agua cuando baja hace un efecto de golpeo así tac 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 esto que hace que todo el aceite que está en la primera capa de la carretera va por arriba y usted ve la carretera con este color aceite lo notan en algunos momentos ok pero son los primeros minutos esto es peligrosísimo pero este efecto usted lo tiene siempre en territorio que son demasiado secos pregunta ¿por qué usted tiene fenómeno de inundaciones siempre siempre en el cambio de temporada de temporada seca la primera lluvia porque la tierra es demasiado seca no puede sorrir del agua entonces la expulsa esto lo van a ver un poquito más cuando hablamos de suelo pero estos son efectos naturales físicos y siempre van a tener este efecto en este caso de río tú tienes una fluente y una vertiente probablemente porque parece que tienes una el río pasa por aquí tienes dos vertientes otro punto muy muy delicado son las vertientes nunca ponerme antenas de conexión en vertientes ejemplo galápagos la antena de conexión de transmisiones me la han puesta en la única vertiente de agua resultado han quitado el 50% el agua zona donde existen vertientes son no no limits totalmente porque esto degeneran los ríos se debo poner la antena de televisión afuera de una vertiente ok se claro pasa y me dice ah este es el punto más alto si pero allá no ve que tengo la cascada de agua no absolutamente no ya creo que ahí si estoy un poquito más clara es un poquito más claro si con todo yo le voy a enviar un poco las imágenes que tengo de allá del río y solo es como que en la parte que ya empieza a formar este como donde ya existen edificaciones porque esta parte del río es muy caro si ahí se están este creando zonas de de población y eso creo que es lo que está afectando porque si nos vamos más hacia el podocar pues todavía el caudal se mantiene bien y no sé en qué momentos donde se empieza a perder el agua una un asunto lo río de la vertiente amazónica este tipo de río son ríos que tiene haciendo esto el régimen que se encuentra aquí es un régimen rápido el curso alto ok son río torrenticio que tiene una capacidad de erosión muy alta depende qué substrato encuentra tú puedes tener también una pérdida de caudal porque está haciendo una erosión interna si ustedes han visto siempre haciendo un perfil ok en esta zona el río tienes una velocidad un poquito más baja en esta zona tienes una velocidad más alta ok más el río es así más el río tiene su régimen de velocidad muy alta puede pasar que en algunos puntos el río ha encontrado algo por lo cual cae por abajo por esto tuve una disminución del nivel del agua esto puede pasar ok hay que analizar el sistema no son cosas que se identifican así la vegetación es más más densa sí ajá exacto aquí de toda la zona que se ve que están construyendo están construyendo con parte muy lógica ven esta zona aquí se ve muy bien estas son zonas donde el río ha abandonado su caucha ajá sí ven esta es una zona inundable totalmente y esta zona se ve porque la zona inundable tiene siempre rocas un poquito más redonda una roca que sube erosión de agua tiene siempre una parte redondita si usted hasta que usted ve encuentra rocas redondas hasta allá ha llegado el río cuando ésta desaparece no hay ya difícilmente ha llegado o sirve por transportación aquí el río está haciendo esto come de lado se da esto y come por aquí y aquí estaba empezando a construir esta zona esta parte donde han construido y esta carretera son peligrosas en fenómeno de una lluvia demasiado fuerte esta la pierden no tiene una caja de expansión para descargar la agua y estos puntos cuando se encuentran los ríos esta zona es siempre esta zona ven como es hecho el río ajá aquí el río está haciendo erosión porque ahí aquí llega una boca fuerte y aquí también esto muy probable que esto se va a poner por aquí y esto se va a expandir por aquí en función del subsuelo que va a encontrar esto lo ve muy bien ve esta cosa medio rara ve que aquí está comiendo y ve que aquí tienes un efecto muy raro aquí se está construyendo tierra aquí se está comiendo tierra ajá estas son las cosas que usted debe aprender a leer cuando ve mapas para predecir planificación planificación es predecir elementos los ríos hacen su vida son claro y aquí a mí no me interesa y se ve ve que aquí tienes agua es más probable que esta es la antigua zona esto se ve después de foto histórica pero es más probable que esta sea la antigua zona que el río tenía todo desemboque más que usted disminuye esta portada más que el efecto aquí disminuye y aumenta esto estos son los elementos ambientales para leer el territorio y su comportamiento porque el territorio los signos de aquello que va a ser que lo da todos esto que se lo recuerdan siempre el territorio es simple si tú sabes leerlo pero esto bueno con la experiencia y con bases yo creo que con eso me ha ayudado mucho gracias yo prefiero hacer de ejemplos que una clase de teoría porque ustedes empiezan un poquito más a razonar sobre estas temáticas que no son las teorías que le estamos dando no es una teoría que deben saber a la memoria no le sirve a nada absolutamente a nada le sirve lógico esto es un problema Francis está allá no está de otro lado cómo se debe tratar una cuenca hidrográfica que es compartida entre dos países dentro del plan de ordenamiento territorial cuando soluciones de un país afectan al otro usted se encuentra en un vantaje porque ustedes son creadores de cuenca hidrográfica Ecuador es el regulador de otra cuenca Ecuador por sus características que yo sepa después que me corrida no tiene ninguna cuenca hidrográfica compartida la cuenca hidrográfica de la vertiente amazónica son usted con su planificación que van a afectar Perú o usted con su planificación que van a afectar Colombia ¿qué pasa? normalmente cuando se trabaja en zona de transiciones en cuenca la zona de sucumbios es la más sensible a esto cuando se trabaja en esta zona de transiciones de cuenca siempre existen mesas bilaterales ¿esto por qué? porque se sabe la cuenca no puede ser tratada como elemento simple la acción de uno afecta a la otra por ejemplo si aquí lo esto es el confino ok si en torre causana aquí lo peruano me pone un bloqueo o empieza a construir metigue muebles para aumentar la navegación de río Napo esta cosa va a afectar toda esta parte que pasa toda esta parte empieza a fomentar los sistemas de inundaciones porque río no es más capaz de descargarme el agua o de dar tienes una pendiente una velocidad porque se recuerda que usted aquí no está a los cero tiene siempre una pendiente la pendiente ayuda la velocidad porque existe una señora que se llama gravedad que jode la vida a todo el mundo por el fenómeno de gravedad esto me fomenta esto también crean problemas a todo el sistema frontalizo ahora que usted va a construir el código de Sinclair más o menos aquí nadie sabe que va a pasar aquí usted puede crear daños esto se hace solo con una planificación participada de los actores no más no existen otras modalidades ok ¿qué tan recomendable es extraer el agua subterránea? no es recomendable antes de la autorización de una extracción de agua de una fuente subterránea es fundamental que usted haga una el problema es esto si usted me quita una cantidad de agua debajo de tierra sin saber cómo esta cantidad se reparte hacen un efecto de desvelance o sea la tierra trabaja por delance tanto ingresa tanto debe regresar si yo aquí disminuyo fomento efecto de erosión que usted no va a ver esto porque no lo va a ver la recarga o el abastecimiento adentro del suelo es un punto fundamental del sistema agua ¿por qué? porque el agua que se pone allá es un agua de reservorio normalmente que se moviliza con normalmente el tiempo de estadía adentro de una falda es alrededor de los 20 días entre los 20 días y un poquito adelantado ok también la presencia de esta estructura que puede ser abierta o cerrada algunas son abiertas de este tipo lenticulares se llaman son esta estructura aquí ok si usted está en una estructura abierta ¿qué pasa? aumenta todo aquello que es el ingreso de otro tipo de agua por ejemplo si esto es un ejemplo muy sencillo aquí usted tenía aquí usted tenía antiguamente en una zona de transición agua y un manto de agua dulce ¿qué pasa? esta agua dulce para mantenerse aquí por efecto de lluvia mantiene una fuerza una velocidad que contrasta el ingreso de agua salubre ¿qué pasa? si yo pongo más pozos tengo un efecto de atracción de agua salada esto que hace que el agua salada ingrese en el círculo de utilización y me quebra todo aquello que está aquí es aquello que casi seguramente va a pasar con todo los reducción de cauce de río y el atrapamiento de resuerza de agua potable que se están dando en la zona de que se están dando en esta zona aquí ustedes me están creando regimentación de río esto que hacen que muy probablemente toda la zona de atrás se van a encontrar con agua insalubre con una cantidad de sal muy alta el resultado es quebrar toda la parte de lo cultivo esto pasa muchísimo en Italia ¿por qué? porque han dañado toda la costa han dañado la costa siendo bonífica de sitio han bonificado sitios que servían a atrapar la parte de sal esto que hacen han librado espacio y el agua retroalimenta en la parte de alteración es muy alta es muy frágil para empezar cualquier cualquier tipo de autorización para sacar agua potable usted debería pedir a Senagua un previo estudio geológico este tipo de estudio se hacen con estudio de deuterio existe la universidad de la SPOL hacen este estudio y no costa mucho ¿qué hacen? botan en la fonte más alta un elemento químico esperan y después lo van a buscar al final o buscan a usted no le interesa comprender el concepto y buscan algunos elementos químicos como el deuterio que es una forma particular de oxígeno y ven qué tipo de especies están en función de la tipología de esa van a decir mira esta agua se recarga cada 5, 6, 7, 8 años cada 20 días cada 30 días y usted debería calcular ellos también me dicen aquí tienes 100.000 litros 20.000 litros y usted dice ah bueno se me se recargan X litros cada mes y yo puedo autorizar hasta X litros nunca nunca autorizar utilización de agua potable se no sabe cuánta agua está en el pozo por qué qué va a pasar va a pasar problemas también a lo lado si usted aquí me saca el agua qué pasa si usted empieza a sacarme toda el agua dulce piensa que esto es cerrado no tiene nada que ver con el mar qué pasa puede quedar un vacío que se va a rellenar con tierra o puede haber un deslizamiento exacto si usted es como tener una una bala de ¿cómo se llama? un globo es como insuflar un globo si yo insuflo el globo y aquí le hago un pequeño cuejo y le saco el aire de otro lado cuando insuflo se continúa a insuflar con la misma cantidad que está saliendo al globo no le pasa nada si yo aquí aumento esto esto colapsa y todo aquello que está alrededor colapsa es lo mismo principio que usted antes de empezar a sacar saca de gases debería controlar qué pasa el sistema normalmente cuando se hace explotación de gas se insufla agua ¿por qué? porque mantengo este sistema cargado de la misma presión que lo tienes por arriba ok es sumamente peligroso extraer agua subterránea sin tener ningún tipo de información el suministro total de agua se ha mantenido constante hace millones de años ¿por qué se dice que estos pozos profundos tienes a disminuir su caudal y cuentan con un tiempo de vida útil de extracción de agua? por aquello que decía porque por el sistema hidrogeológico cualquier tipo de puso no son vasos cerrados si usted deja en un vaso cerrado de vidrio agua después de un X semana no encuentra el agua ¿por qué? porque el vidrio es poroso como cualquier otro tipo de rocas que argilas por la mayoría que atrapan el agua no son elementos cerrados al 100% el agua es una bestia se va por cualquier lado la molécula del agua encuentra un vacío chiquitito pasa pasa de cualquier lado entonces si usted extrae o cambia el ciclo todo el sistema empieza por fenómeno de presiones a botar más agua el agua encuentra más espacio vacío entonces se hace más veloz el agua subterránea obtenida de acuíferos debido a que factores pueden resultar altamente contaminada el agua resulta altamente contaminada si usted tiene en esta zona toda empresa que descarga se suma la contaminación es complicada depende se debe estudiar la cuenca yo puedo tener el río Zamora muy limpio pero todo su afluente es muy sucio el río Zamora se ensucia o al revés afluente es muy limpio río Zamora muy sucio los parámetros de seguridad por la parte humana son diferentes se basan en leyes de potabilización porque cada ejemplo un niño en la Amazonía toma un vaso de agua de río Napo no le pasa absolutamente nada inténtalo a baser con un alemán ¿qué le pasa al alemán? se enferma mínimo se enferma va a vivir con un baño de helado esto ¿por qué? porque los organismos son diferentes y el ambiente donde uno crece también es completamente diferente exacto entonces decir que un agua es potable no es decirlo igual para todos cada sistema tiene su regla en función del organismo humano los europeos tienen normalmente reglas más restrictas sobre los elementos químicos que tiene el agua los latinos son más abiertos ¿por qué? porque usted vive en un medio y han crecido en un medio por el cual la flora la flora bacterica no vea dañado el estómago es relativo la parte que el agua no debería nunca 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 tener es la una carga microbiológica o sea presencia de fecales parasitas esta parte es el mínimo requerido estandartizado a nivel internacional por todo el mundo evitan de hacerme cosas como se hacen en Galápagos la tubería de descarga del alcantarillado al lado de la tubería de carga del alcantarillado del agua potable esto por favor de corazón evítalo ¿ok? son sistemas que deben ir de dos lados separados si usted tiene al lado del río que pasa por el parque nacional de Shanghái aquí tengo una cantidad de autorización de previo agrícola si lo previo agrícola me tiene chancho usted debe darme regla extremamente restringida sobre los desechos de los chanchos me recuerdo que la carga bactérica de un chancho equivale a la carga bactérica de 100 personas el chancho sabe hacer bien sus cosas uno de los problemas de contaminación uno de los problemas de contaminación más alta que habíamos tenido en Europa de río eran la descarga agrícola de chancho y vacas no pueden absolutamente descargar directamente son vehículos de enfermedades deben hacer un sistema de tratamiento del agua que pasa en la chanchería no pueden descargarla directamente a ningún río son peligrosos de dan enfermedades a cadena ok son relativos estos parámetros estas son preguntas generales quiero hacer beber una cosa otras preguntas buenos días buenos días Edwin para hacerte dos preguntitas ya un poco un poquito fuera del tema ya hidrológico pero que tiene que ver mucho con ello bueno normalmente el Ecuador tiene el tema del fenómeno del niño cada 15 cada 20 años es un periodo cíclico pero realmente el tema de la planificación no se enfoca mucho a eso pese a que nosotros sabemos que es un ciclo que viene cada 20 años pero yo de lo que he revisado muy pocos municipios piensan en ello o no se planifiquen en base a ello porque va encadenada la segunda pregunta que es el tema de que el Ecuador ya viene haciendo propuestas respecto del cambio climático aparte de lo que ya expuso el presidente en la cumbre de ahora del cambio climático ya hay acuerdos para el tema del control del cambio climático incluso yo no pude revisar ahora que estuvimos revisando el trabajo no encontré porque sé que hay intentos de que está tratándose de dar las competencias a los municipios también para el control del cambio climático entonces eso va a implicar una serie de políticas pero ¿cómo se encauzaría eso en el tema de competencias municipales? porque realmente ¿hasta dónde llegaría la injerencia en el tema del cambio climático? sé que o sea se está pensando en ello en esta competencia ponerse a los municipios entonces ¿cómo tú lo ves este panorama de primero darle esta responsabilidad a los municipios y segundo en el tema de la planificación que se hace a largo plazo para el tema del fenómeno del niño entonces sobre el cambio climático y el fenómeno del niño usted como planificadores debería siempre tener un legrance restricto con la Secretaría de Riesgo el Instituto Oceanográfico de la Marina y la Secretaría de Riesgo esto lo amplio un poquito más ¿ok? con estas tres entidades ¿por qué? aquí no existe un observatorio de cambio climático por mala suerte ejemplo en Chile quien planifica tiene su reporto restricto con quien hace estudio de cambio climático ¿esto por qué? porque le dicen informaciones sobre lo que puede pasar a su territorio así que evitar construcciones esto porque en una perspectiva política de ganancia Senovot me gana la elección hoy después del niño porque estaba muy bueno a reconstruir después de cinco años continua no le para bola a nada el décimo año cuando llega el niño se encuentra sin suidad aquello que usted debe aprender a hacer es controlar las series históricas o tener sitios de referimiento por aquello que puede pasar por el cambio climático ve a gober una cosa una zona de costa un poquito más esta es una tontería ¿ok? en comilla vamos Samantha este sistema que ustedes están viendo es el sistema que me comentaba la última vez que no me recuerdo si me he dado o no me he dado donde usted puede ver los efectos de varias cosas entre lo cual el cambio climático el niño usted lo ha tenido en el 93 en el 80 no me recuerdo la serie histórica pero usted aquí esta parte aquí va a ver cómo se está comiendo la costa y cómo está aumentando la costa incluido los efectos del niño estas son series históricas esto es artengine.google.com aquí encuentra muchísimo es que esto no se puede ampliar más pero usted va a ver aquí los efectos del cambio climático sobre la costa y de un mal manejo ve que aquí empieza a aumentar y aquí empieza a cerrarse aquí también se estuve de mejor detalle se veía mejor aquello que le pasa a la zona costera aquí aumenta la parte verde esta zona ve cómo se está transformando en tierra sí ok ve aquí lo que me decía aquí se transforma aquí me se come el efecto del cambio climático usted en comilla puede predecirlo y puede ser programación en función de esto pueden hacer como municipio sé la competencia qué competencia le puede pasar el estado la única competencia es disminuir todo que son los efectos del cambio pero esto lo tiene si usted tiene primariamente una red de experto o una red de informaciones que me dan insumos porque si no es jugar a ser la bruja he contestado la pregunta sí muchas gracias no no dígame si se te falta algo porque sin problema no está bien no si concuerdo en esa apreciación de que realmente no se puede asumir esas competencias si realmente no a nivel estatal no hay una rectoría en ese aspecto usted puede hacerme todo lo lindo que quiere pero no 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 encuentra el experto que me pone informaciones no 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 ve ayuda no ve ayuda absolutamente esto estamos a le estoy haciendo ver toda la cosa de la cual habíamos hablado hasta ahora esto es un comportamiento de un río con un término directo esta es la bahía de chaqués ok ven que pasa con el tiempo usted aquí me está construyendo previo agrícola está el río me está empujando de este lado y me está perdiendo de este lado y aquí aumenta se ve como aumenta la tierra es muy bueno como sistema esto por darme una idea mínima 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 de dinámicas la única cosa que quería hacer ver es que la mayoría de gente no lo piensa verdadero son los ríos amazónicos y por cuál razón al lado del río amazónicos no se puede construir el cauche es muy vemos aquí se ve bien ven aquí esta zona miran esta zona aquí qué le pasa miran el cauche tenía está muy finito 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 aquí una parte más grande y aquí aumenta se repleta de agua esto empieza a bajarse y esto empieza a tomar agua esto se va a destrozar y le va a transformarse en una laguna pequeñita esto es por la velocidad y esto continúa así es claro el río no es un elemento rígido es un elemento mueble como es un lago no son sistemas fijos en el tiempo son dinámicos quería que la otra vez me han pedido los españoles no son buenos en esta en esta área porque no tienen muchos problemas de de deslave los italianos tienen problemas hasta la muerte ¿por qué? porque nosotros tenemos un territorio demasiado viejo en uso antrópico que se está desarmando algunos de ustedes me habían pedido la otra vez de ver un poquito más cuáles son técnicas de deslave uno de los problemas más grandes es esto este documento es en italiano pero a través de un google translator en mi opinión puede leerlo y también es simple porque me da ejemplo práctico de duro esto me lo cargo en el portal esto es hecho por universidad y la autoridad que controla la cuenca una cuenca hidrográfica ok esto son estrategias para reducir y mitigar lo deslave franes deslave en italiano o estabilizarla ok aquí ellos hacen todo diferentes tipologías de intervenciones obras para disminuir la fase de erosión obras para evitar que el agua fomenta este tipo de erosión obras para que el agua recolecta el agua directamente en los ríos disminuyendo y obras para disminuir los problemas de gravedad y estructuras de reenforcer o disminución aquí va a encontrar en modalidad muy sencilla bueno toda la parte teórica de cómo funciona la gravedad y la preclusidad de lo deslave toda una clasificación en función qué puedo hacer cuando tengo esto deslave no todos los deslaves son iguales depende ok ve a hacer toda toda una diversificación y empieza a hacer beber primera parte se puede reducir la pendencia ok qué hacen si esta es mi línea inicial yo aquí corto un poquito de tierra esto en situaciones donde un declive es muy suave me disminuye y me estabiliza todo que es la parte del monte esto es un ejemplo le hago hacer ver con cosa y foto de cosas que han hecho de verdad ok pueden también aumentar un cuerpo estabilizándolo poniéndolo algo al pie es una cosa medio medio rara pero esto evita que por fenómeno de gravedad esto cae por abajo es loco verdad esto sirve cuando toda la zona de atrás está para caerme cuando el deslave no es un deslave superficial pero es un deslave con una potencia muy muy profunda comprenden porque porque están bloqueando que todo esto baja es como cuando usted cae un libro se lo paro por aquí cae no bloqueo aquí a la base no me cae más así me cae así a lo máximo así pero esta cosa no me la hace este tipo de caída se tiene cuando el deslave es demasiado cuando toda la parte de adentro es demasiado dañada se puede también planar la parte aquí y empujarlo si usted siempre tiene el libro yo puedo se lo tengo parado aquí que esté así no pasa nada así ok ve si yo te bloco por aquí el libro lo tengo es física es solo y exclusivamente física esta materia medio loca que no gusta a nadie a mí por primera tranquilo esto se lo bloqueo aquí no me va por abajo a lo máximo hace esto más suavecito esto es un ejemplo han planado toda la parte de arriba cargándola hacen terrazas y cargan otra si aquí va a caer todo hacen terrazas y aquí la ve ven las terrazas normalmente no le pone árboles esto es solo el dibujo ok esta que ve aquí con el dibujo de lo alborito ok es aquella que me decía el deslave tiene un problema de caída se hacen terrazas pero la terraza debe ser construida cuando la pendiente y cuando la estructura del deslave tienes algunas características particulares ok no puede ser hecha para todos usted por cada deslave debe comprender la tipología del deslave y empujar a nivel territorial zona de seguridad primero y también la zona de cómo hacerlo pero esto depende esto deberían ayudar de los geólogos aquí es que tengo algunas dudas o algunas cosas ahora como arquitecto me doy soluciones técnicas muy sencilla y que la municipalidad de verdad no le sirve gastar millones de dólares para poner en seguridad un deslave ahora ve a ver y pueden empujar actividades locales de fomento económico ve a ver tres o cuatro soluciones que he buscado un segundo que están abriendo los canales esta parte aquí ve pero esta pendiente se la ve es suavecita no es recta y aquí tiene una carretera ¿qué han hecho? han construido un muro de contenimiento con rocas naturales de la zona y lo único que han hecho es abrir o cambiar esta pendiente porque esta no me cae toda por abajo ¿ok? esto es muy bueno cuando usted tiene zona muy extendida estos son interventos cuando intervenciones cuando usted tiene mucha lluvia la lluvia su efecto cuando toca el suelo es comérselo pero todo el sistema se destruye ¿qué pasa? estas son invenciones locas en área donde está muchísima muchísima erosión de suelo de tipo superficial ¿ok? ponen estos geosistemas ¿eh? son geomembranas muy abiertas muy abiertas que permiten poner plantas pero deben ser plantas muy pequeñas aquí lo que decía otra vez aquí yo no puedo poner árboles absolutamente aquí debo poner plantas que tengan raíces muy largas que saben que le sirven mucha agua y que tengan un tamaño medio raro muy pequeño porque así no tengo fenómenos de sub erosión ¿qué pasa? que esta parte debe ser mantenida baja existen dos modalidades para mantener la baja me hacen pasar vacas lo transforma en pastos la vaca no me costa nada hago feliz un campesino sin problema o hacen un mantenimiento constante gente que va allá que corta la hierba pero la hierba cortada usted puede regalarla a los campesinos para la vaca estas son soluciones aquí me ponen toda la infraestructura aquí pueden ver cómo lo construyen estas son nosotros tenemos este tipo de infraestructura porque suban en deslave ven que esto no es un trator normal porque el mantenimiento costa y tal tranquilos que tenemos así tan muertos por deslave que usted no tiene ni idea aquí me hacen ver la parte de estructura técnica cómo debe ser fijada la parte aquí voy peloso ok solo por darme ideas existe otra cosa se pueden hacer también con fibras vegetales esto es un mercado que aquí nadie ha empujado pero pueden ser producidos aquí son fibras vegetales biodegradables esto porque yuta paja toquilla esta es paja toquilla con arriba un pequeño estrado de plástico de maíz usted tiene todo aquí sin problema y paja toquilla ni sabe qué hacer si toda la desechada de sombreros donde se va a la basura si usted toda la desechada de sombrero se pretratada puede ser su geomembrana de base sin problema crea un círculo económico pauros pauros pero esto existen se venden y se venden con precios que usted no tiene ni media idea mañana los consultores van a abrirse una empresa que hace esto verdad estos son ejemplos estos son ejemplos de membranas de biodegradables que han puesto usted hace una membrana de paja toquilla ya ha terminado recolectan el agua hacen canalas hacen una pequeña canal aquí una canal aquí una canala que me recolecta el agua esta vertiente no tiene más fenómeno de erosión por el agua terminado costo dos obreros que se van allá a hacer esto que costo pueden tener una obra de este tipo a los consultores cuánto puede tener de costo es un costo viable es un costo que la municipalidad puede tener es un costo viable porque no necesita de tecnología sino de mano de obra prácticamente no calificada persona o personal no calificada no me interesa un experto aquí se dice simplemente saca la primera parte de suelo 20 centímetros y poneme esta membrana después se la olvida aquí abre una canala una canala le pone una media tubería de plástico y habíamos terminado no es nada Carlos Zucco con respecto a lo pozo profundo como pueden hacer los recintos de la zona rural para obtener agua ya que por ejemplo la gran mayoría de los recintos de la provincia de Guayas obtener agua los recintos ¿Alguien sabe esto de los recintos? porque no sé que son no los recintos son son como caceríos son como caceríos pequeños que hay y que están por lo general en áreas muy dispersas y que no tienen un sistema de abastecimiento de agua potable alcantarillado ok estos son pozos de uso rural el problema de estos pozos es la cantidad en la zona de Guayas pienso pero no lo sé porque no conozco la hidrología de esta zona exista un sistema de lentículas a donde la foto que hemos visto antes el problema es esto se debería controlar todo el sistema de estos pozos porque estos pozos pueden crear problemas si esta zona es una única huella donde todos sacan agua si son cosas puntuales y cada uno tiene su falda acuífera de abajo el discurso cambia el problema es una carga demasiado alta en la parte del acuífero se pueden fomentar con los agricultores en la zona agua potable en dos modalidades diferentes fomentando techo que recolectan agua de lluvia este tipo de agua deben disminuir la cantidad de agua sacada de la falda utilizada adentro de su actividad pueden utilizar agua de lluvia para limpiar la zona de los de los chanchos de la parte agrícola ok pero en zonas rurales el problema del agua es siempre el problema más amplio tengan en cuenta que de reporte de la organización mundial el manejo del agua el uso mayor del agua es el área agrícola el 70% del agua se desperdiza en área agrícola sobre este pozo se debería hacer un razonamiento de distribución cantidad y tipología de uso que hacen los agricultores pueden trabajar en una distribución de la cantidad implementando sistemas de reciclo de agua a lo máximo esto es lo único que me sale Stephanie no, esta la contesto después sobre el plan de desarrollo estos son ejemplos que ya se han dado para disminuir lo de eslave y son cosas con costos muy muy sencillos estos son la reconstrucción de zona de hierba ve que aquí está el bosque y ve que aquí le generan un límite el bosque no puede avanzar el bosque es tóxico por lo de eslave depende que tipología de árbore pero por la mayoría de deslave el bosque es tóxico aquí son séminas de las plantas que me comentaba antes son plantas que mantienen pero en este caso se ve el declivio es muy muy suave no es un declivio duro están haciendo estos son declivio más duro ve esto estos son fenómenos de erosiones muy fuerte ellos están poniendo hierba en la parte alta donde empiezan estos porque si evitan que el declive sea comido por el agua porque el agua siempre la puta de siempre se pone en conjunto no le gusta estar sola por lo tanto si una primera pasa después pasan toda la otra como oveja pasa una pasa otra y todas se ponen siempre en lo mismo punto o sea esta zona aquí es la más frágil porque como de aquí como de aquí esto me cae entonces para bloquear no puedo llenar esto vacío pongo de arriba de donde empiezan a generarse hierba terminado y esto sirven para aquí le ponen químico para estimular el crecimiento pero a usted un poquito de abono y en chao aquí ve explica cómo debe ser puesta las plantas no puede no puede o a nivel ortogonal al pendiente o en manera vertical y así ve que tienes primero deben poner por ayudar la la sembra de las raíces usted hace en el huejo y después pone porque así las raíces crecen y crecen en una manera más veloz esta por característica de suelo aquí ves en ver otra tipología cómo pueden hacerla pueden hacer un huejo así un cuadrado se hacen esto deben de llenarlo de algo porque si no se comen estas son todas soluciones técnicas ok cómo es correcto hacer los huevos la distancia entre una planta y otra existe un estudio francés que veas en ver este tipo de cosas por otra tipología de deslave se puede ingresar una red de madera el resultado final es estas cosas aquí cuánto es complicado es hacerlo aquí madera aquello que decía antes se construye con la madera una distancia más o menos de dos metros por una altura de un treinta cuarenta centímetros sistemas de contenimiento que pero son anclados por dos o tres metros por abajo de la tierra ponen palo ponen palos de varios tamaños no debe crearme una barrera fija debe crear una barrera de diferente tamaño ok se ve aquí no son uniformes los palos se llaman palo vivo ¿por qué? porque la madera es más flexible que lo que decía y aquí entre un palo y otro para estabilizarlo porque le da fuerza pone una madera más flexible esto usted puede hacerlo con todo lo derivado de la palmera la hoja de palma sin ningún problema hay que hacer un poquito de experimentaciones también atrás de los palitos pueden poner las plantas ve la planta es que debe estar en diagonal porque así ayudan y evitan que la parte se baja ve como crece y la planta la pone en diagonal aquí está el palito y la planta en diagonal y me bloquea todo lo que está arriba costo por estas cosas no mucho económico económico esto es otra tipología estos son atrapadores de madera estos son más fuertes ¿por qué? porque aquí ve que me está cayendo una cantidad bastante se ve como calle del árbol lo van a ver las fotos de la parte de ahora que va a ser geología al final va a ver todo lo deslave tiene solo mucha foto porque quiero que usted se busque la información aprendan a buscarse la información porque si no no existe el curso todos los días para solucionar los problemas ¿ok? deben aprender estos tipos son enlaces de madera troncos más duro organizado para bloquear deslave ¿cómo se ponen? se ponen dos modalidades una parte externa y adentro porque fijan esto se rellena y evita que todo esto esto es lo original ¿ok? lo ve esto esto es el declivio el pendio original ¿qué se hacen? se pone se hace un escabo pongo los palos sea en horizontal sea en vertical esto me se rellena y esto me ayuda a disminuir esta pendiente si yo disminuyo la pendiente el riesgo que todo me se calle por abajo es siempre menor esto es con el tiempo después esto me va a crear árboles en una estructura que mantiene todo aquí son por la parte más con problema pongo madera adentro pongo madera afuera esto para estabilizar esta parte que es más flexible más que puede caer más ¿son sistemas complicados que aplicar aquí? no no de hecho si se aplican ¿si? ¿dónde? bueno aquí se utiliza lo que mencionó un compañero aquí en tipo de madera se utiliza lo que se denomina chonta que es de de la palma son como carrizo también se utiliza y se los planta en profundidad y tienen un desempeño bien eficiente pero se lo hace pero aquí lo que se hace se los se los inserta son más o menos unas 5 4 o 5 metros se los inserta verticalmente y si estabilizan los muros si tienen buena solución si esto es por por las personas que me habían pedido pero ven que pueden con su medio disminuir todos los fenómenos estas son construcciones más complicadas ok estas son construcciones por pendiente demasiado pero esto me puede dar idea por cómo transformar este elemento que me dan buenas soluciones en una manera un poquito más tecnológica con costo cero esta es totalmente la reconstrucción de todo un declivio lo ponen a malla así pam árboles puede ser palmera o que sea pero reconstruyendo así recrécen los árboles el deslave calle estos son zona de huejo donde absorbir la caída todos los canales que se pueden hacer con la teja estos son todos los nuevos canales de irrigación que se usan en Europa no se usa nunca más aquello que son estructura en cemento se usa madera y piedra porque son más flexibles totalmente flexibles y la parte de abajo la base a la vez se puede hacer en plástico o en acero aquí que tienes un montón de teja se podría hacer también con teja pero estas son áreas de irrigación esta esta es un pie de un deslave que se hace se construye todo este tipo de cosas y tranquilo que se pone a mirar la zona de deslave ve este perfil ello que hacen para evitar que esto te calle porque yo no puedo construirlo porque es demasiado mueble porque no puedo hacer nada le pone alrededor toda esta canala este tipo de canalización me ponen la canala al agua y los resultados son esto aquí tengo un deslave y construyo o también siempre con rocas pero deben ser madres no cosa traída de otro lado porque si no puede fomentar fenómenos no predecible normalmente si esta en la pendiente y esta la zona que va a caer se pone por arriba todo un sistema de drenaje de agua cosa que aquí no se hace en absoluto yo nunca le he visto técnica de este tipo no sé si se usan en loja no pero si usted va a ver todo lo deslave que tiene la carretera y identifica que lo deslave es fomentado por la parte de drenaje de agua puede empezar a construir todo este sistema que me descargan la agua que pasa por arriba y aumenta la probabilidad de la caída son sistemas que debe ir siempre en acopio no son sistemas puro y nudo estos son otros tipos por siempre infiltración de agua puede también construir canalas adentro tubería directamente canalas que recolectan porque el agua le gusta estar en compañía no le gusta estar sola si yo le creo las condiciones por lo cual se va en grupo ella se va en grupo y toda esta zona que me está cayendo no me la daña ve como hacen estoy construyendo las canalas adentro de zona que me está cayendo así estabilizo la vertiente preguntas una pregunta lo que normalmente se hacen ese tipo de taludes lo que bueno aquí hacemos pero es de forma empírica es sembrar árboles tú nos decías la vez anterior que eso era una mala solución pero aquí lo que se hace es sembrar árboles de eucalipto es sembrar claro o sea por ejemplo para contar del último gráfico se hace eso esa solución se obtiene no usted debería averiguar los árboles de eucalipto tienen un otro problema no son endémicos los árboles de eucalipto son importados desde el 1500 de Australia 1500 1600 llegaron aquí no sé en qué año no son endémicos no tienen nada que ver con el mantenimiento del suelo de Ecuador usted debería con un botánico averiguar qué plantas endémicas existen allá y con esta pedir característica técnica plantas que tenga raíces muy largas y necesitan alta cantidad de agua raíces muy largas que no hacen una erosión muy superficiales mantienen el sistema y que me deben absorbir también agua porque usted tiene una yucalipto media alta pero no árboles absolutamente no árboles porque el árboles carga carga demasiado se carga en un punto por ejemplo yo voy a ver esto como documento porque ven que existen muchos documentos en otros idiomas prueban intentan buscarlo si yo pongo árboles aquí en la tiesta estoy poniendo un punto de cargo no estoy distribuyendo un cargo el problema es que se pongo solo un punto fomento toda que es la caída de gravedad de otro lado también más es grande el tronco más estoy cargando en un punto específico el peso y el riesgo es que brum me se cae más veloz es esto el asunto por esto se pone siempre estructura muy lejera porque la idea es joder la vida la gravedad no ayudarla ok con la infraestructura construida por adentro esto me lo pongo al final de la de la de geología aquí veas el ejemplo de cómo debe ser la canala estas son en piedra pueden hacerla en piedra puede hacerla en tecla buscan cuál es la producción local que puede adaptarse a este tipo de cosa y ayúdala después si la persona es inteligente fomenta este tipo de cosas esto es otro tipo espero ni drenante esto son estructura creada con piedra adentro que hago tengo una cantidad de agua demasiado alta creo aquí un muro este es el perfil donde arriba le pongo la tierra que pasa baja el agua y el agua no me toca el suelo que tienes una alta erosión me toca la piedra y con esta piedra yo lo colecto donde quiero en una tubería por abajo por ejemplo y fomento más estas son buena piedra basáltica porque son muy porosa y ayuda a la colección esto que no permite no permite que toda la parte de abajo se daña poner el cemento si usted pone cemento toda la tubería de descarga yo he visto por ejemplo en la ruta viva me han hecho un muro de cemento externo esto no puede ser externo debe tener siempre tierra puedo tener adentro cemento pero debe ser un cemento poroso hecho para drenar agua no hecho para contener no tiene no es útil un cemento que contiene esa agua porque el efecto que me decía otra vez de atrás la tierra me se llena de agua y esto me hace aquí lo que debe hacer esto es absorbir agua en temporada seca y en temporada de lluvia absorbe sea de este lado sea de este lado y me lo bota en la tubería y descarga la tubería esto tiene costo demasiado alto no merecen porque necesita experto y otro estos son sistemas de tubería que usted pone en la zona de deslave adentro y crea una pequeña cuenca hidrográfica estas son replicaciones de sistemas ecológicos si como se comporta un río se pongo una tubería recta no me colecta la misma cantidad de agua que si no reproduzco una cuenca hidrográfica esta es una reproducción en tubería de una cuenca con rama más larga rama más pequeña pero no es lineal de elemento ecológico lo transforma en infraestructura urbana lo mejor resultado es copiar la naturaleza para replicarla adentro de un área aquí están efectos de osmosis que usted puede con elementos sea biológicos sea naturales crear drenaje para absorbimiento que es losmosis en puntos demasiado secos la agua quiere irse donde la cosa está malo la agua se concentra si yo creo flujos de drenaje de agua la agua tiende a canalizarse en algunos puntos si yo fomento este punto dreno saco más agua que es el problema que usted tiene en la mayoría estos son ejemplos pero son infraestructura de pozos de actividad pueden construir pozos que descargan agua estas son infraestructura de ingenieros demasiado costosa se hacen en estructura no así importante como la tiene en ecuador porque usted tiene montañas que están cayendo literalmente porque son montañas muy jóvenes que tienes arriba una cantidad de álopores muy alto aquí tienen también pueden hacer lo muro de contenimiento lo muro de contenimiento no en cemento hago las rocas con sistema de drenaje de agua adentro ok y atrás del muro de roca no materiales que tengan que puedan tener absorbimiento demasiado alto de agua aquí se ponen sistemas que el agua me la botan afuera no me la deben atrapar de atrás del muro absolutamente porque el riesgo es lleno de agua estos son sistemas de declive esto que ve aquí son ulivos el ulivo como árboles necesita absorber una cantidad de agua a la bestia se atrapa saldo a las rocas y no permite que nadie se mueva el paisaje típico del centro de la zona más peligrosa italiana por deslave es ulivos aquí no pueden estar ulivos por una cuestión climática pero puede existir árboles con características iguales aquí se ven pero están construidos siempre con bases de tierra con una base de drenaje de abajo son sistemas mixtos esto lo ve ve como la han construido aquí tengo la descarga aquí tengo una situación pesada que puede caer pero aquí tengo el mixto roca y cemento porque roca más cemento son flexibles el cemento es rígido y la roca normalmente roca local es permeable me permite que el agua se vaya y abajo siempre una canada ahora se está empezando a ver aquí veas en varios ejemplos técnicos de cómo se hacen y cómo no se hacen esto son un mixado de todo lo que hemos visto aquí esta parte es demasiado pendiente me cae por abajo porque me cae que se hacen se construyen caja de rocas parada por estructura de hierro hacen esto bloque me lo posicionan y me ayudan al crecimiento de hierba diferente de esta de arriba ve que arriba tengo árboles y aquí tengo arbustos que pueden estar bien en estas rocas y que me las absorben y por arriba siempre una estructura en madera que en la caída de rocas me la atrapa pero es flexible entonces puede hacer todo esto pero necesita mantenimiento ok estos son siempre estructuras cuando la vertiente es fuerte es demasiado fuerte pero rocas estos son otro tipo de construcciones aquí se abre y se rellena ve como y se hacen las construcciones estas son madera y rocas cantidad de cemento casi inexistente y se hacen en dirección al revés contra la señora gravedad aquí son muros de contenimiento aquí me está cayendo todo ok esto se llama muros de células con elementos en madera estos son otro tipo de construcciones de de varia naturaleza esto es un mixado entre madera y cemento este es el problema cuando te cae todo y tú tienes una casa ¿qué hacen? aquí debe parar el monte lo hacen con un sistema de tirantes y con un bloque recto para mantener todo porque la casa es el peso que me decía antes aumenta entonces voy a crear un falso piano así que esto se aumenta y me se estabiliza estos son otro tipo ve como si estabilizo abajo debo estabilizar arriba porque esto no se sobrecarga estos son todo todo ejemplo ven como lo han construido unidad en cemento unidad en madera de cómo se pueden construir física solo y exclusivamente física estas son las construcciones que normalmente se hacen por hacerlo digue esto que ves son todos los sistemas para estabilizar rocas cuando encuentras rocas deben darle una estabilidad se ponen estos tirantes así que te tengo todo atrapado y todo juntos ¿qué hago? estoy comprimiendo todo el sector que tiene rocas y tierra y lo hago yo en italiano no sé cómo es en español no lo he mirado antes de eso mil disculpas estos son otro tipo de ejemplos y estos son la estructura pero estas se compran son en acero son estables se ponen todo por abajo y te tienen todo atrapado en conjunto por la tipología de suelo que tiene usted esta tipología en mi opinión no debería ser buena estos son cemento pero aquí son cementos particulares hechos por esta tipología pero se ve se construye el cemento por hacer terrazas y poner siempre hierba arriba y la construcción no es una construcción directa sigue el movimiento de la roca esto se llaman esto en Italia la llaman tierra armada porque le ponen cemento armado pero no es un bloque que bloquea todo esto es una construcción a pasito y sigue no hacen violencia al perfil de la tierra aquí al final ve también organización de los planos de emergencia ok cómo funciona y cuál puede ser un flujograma correcto por quien trabaja en zona que necesita hacer un flujograma correcto después son toda fórmula matemática por hacer cálculo que no sé cuánto de usted le pueden gustar hay algunos deslaves en la vía catamayo loja dígame entonces se podría plantear alguna de las alternativas que que se pueden ver que son o sea que no necesitan de un presupuesto tan elevado y que por ejemplo en muchos de los casos estos deslaves se llevó la mesa entonces pueden ser unas buenas alternativas de prevención deben hablar también con un geólogo ok porque no todos los suelos son aptos a la aplicación les sirve un botánico y un geólogo después la construcción de estas cosas no tiene muchos problemas Stephanie ya un contesto a tu pregunta ligada al plan de desarrollo uno de los parámetros de evaluación es determinar si existen especies invasoras y analizando el plan noto que la mayor producción de la ciudad es la caña de azúcar un producto que no es de la zona pero es árabe aún la caña de azúcar ha cambiado en medio son 500 años que se es aquí entonces si es especie invasora en comilla actualmente identificamos la especie invasoras como la última generación es como en Naples en este momento se va a considerar el tomate que es típico de esta zona como planta invasora técnicamente no es posible en la excavación para una albarrada cuando sé que he llegado a la capa apropiada en una zona seca esto te lo puede decir solo un geólogo Bayron esto te lo puede decir solo un geólogo te sirve un perfil geológico antes de empezar a excavar un perfil es una tubería que te plantan y sacan y allá ve el perfil de las rocas o del suelo que tiene y te dicen lo primero 20-30 centímetros normalmente no te hacen un huejo se hacen un grid una malla en puntos específicos el geólogo te dice mira de aquí a aquí tienes esto de aquí a aquí a otro y empiezan a excavar Daniela actualmente se usa los pozos profundos en nuestro territorio provincia de santo domingos para la dotación de agua y luego del sistema de captación se colocan plantas potabilizadoras para obtener mejor calidad de agua de qué manera se puede evitar la construcción de dichos pozos de acuerdo a la demanda de los asentamientos solo con una política de reducción de agua técnicamente solo con políticas de reducción la política de reducción se hace en dos maneras sube la tasa del agua a la bestia en el sentido que tú debes empujar la gente que no se bota la plata la gente la única que ve es su plata por lo tanto o sube la tasa de consumo de agua quien me consume más de 100 litros diarios paga 100 dólares quien me consume 10 litros paga un dólar debe jugar con todo que es la tasación de catastro por lo tanto te sirven los medidores en la distribución del agua y controlar este tipo de cosas siempre varios la albarrada naturales son soluciones técnicas económicas en la zona seca o existen otras soluciones viables la albarrada son las mejores soluciones son las más baratas utilizar esto es lo más simple recuerda la cabeza de quien planifica más sencillo lo hago menos costos de mantenimiento tengo stefani en mi ciudad han empleado bastante revestimiento de taludes con la malla en toquilla considero que es una de la mejor alternativa en este caso específico ok ya la utilizan entonces está alguien que hacen esto quien está en monte puede llamarlo y averiguar que lo pueden la entrega de la pregunta de que si se utiliza este tipo de drenaje si se utilizan cuentas de coronación ah Byron dice que por evitar deslizamiento también se usa caña de guadana en la costa y Francisco a respecto de la utilización de materiales de la zona para estabilizar taludes en la vía hay mucho problema en nuestro medio en la construcción del cuarto eje vial Villacabamba Bellavista la balsa se ha utilizado el material petro de los ríos y quebra que cercana y se ha abusado de la extracción empanándose en la normativa y ley de libre aprovechamiento para proyecto estratégico en lo cual siguen las normativas del municipio ¿cuál es su criterio para poner una alternativa a este problema? usted no puede sacarme de los ríos toda la parte de petro que le sirve si usted me saca el río el petro me aumenta la velocidad del río me está resolviendo el drenaje y el deslave y me aumenta las inundaciones existen equilibrios que se deben mantener no todo se puede mudar de un lado a otro ¿ok? esto se hace solo con el conocimiento después que usted se ha dañado después que usted se ha dañado resuelven si no no Víctor Bustamante respecto a lo que hablo hace un momento sobre el opuesto séptico es cierto que este sistema tiene un costo muy bajo pero que tan perjudicial es para el suelo no es perjudicial por el suelo lo opuesto séptico no tiene ningún problema es un huejo que no daña nada y nadie le pregunto por un caso en particular en el plan de Gualalel en la parroquia de Loja está emplazada en un territorio con una topografía accidentada y vimos que este sistema estaba creando filtraciones y deslizamiento en las zonas más bajas esto de la pendiente hay que construirlo con la regla que había hecho ver antes el pozo puede ser el sistema de contenimiento estos son estudios de ingenieros más son cálculos matemáticos no puede ponerme el pozo de cualquier lado porque el pozo se transforma en el punto focal de presión para el deslizamiento pero pueden construirlo en una modalidad o ponerlo en puntos donde me ayuda a mantener esto es hay que anclar estructuras cuál sería un sistema alternativo para la evacuación de aguas residuales cuando se puede existir sistema de lagunaje pueden utilizar descarga y acoplar estos sistemas sistema de lagunas muy baja para con plantas filtradoras que tenga raíz muy gruesa que pueden ayudar esto puede ser buena metodología pero no sé a este nivel climático si se pueden o no se pueden hacer no pienso están otras preguntas después de esta que usted vea ya si solo quedaría la pregunta de Stephanie que pregunta pero es sobre el tema de trabajo si esto del plan de desarrollo se debe considerar la caña de azúcar como especie endémica es el ejemplo del tomate existen plantas y plantas en basuras aún existen tómala como hecha la caña es parte de tu cultura aunque sea una planta en basura todo aquello que es parte de la cultura no es en basura ok lo único problema más gordo que tiene de planta en basura es galápagos con la mora la guayaba y otras plantas que son traídas a los migrantes este tipo de plantas eh quiero complementar un poco esa discusión lo que pasa es que este fies del grupo que nos tocó evaluar catamayo la caña de azúcar no es una planta nativa digamos de catamayo sino que se da más por la presencia de Malca que es la empresa de producción azucarera entonces obviamente si se acaba Malca se acaba la caña de azúcar y se acaba la ciudad el motor económico de la ciudad no siempre es Malca más bien es enfocado a servicios que es un digamos si es una producción potencial pero que también ha afectado en otros sectores pero ¿tipo cuál? por ejemplo eliminó todos los digamos la claro la parte agrícola se hizo monocultivo y afectó socialmente a los agricultores esto sí esto es un daño esto es un daño otro por ejemplo no tienen un tratamiento de remediación ambiental de la quema de la caña de azúcar al momento de procesarlo otra otra actividad es ahorita por ejemplo actualmente Malca no se encuentra estable digamos financieramente y hay hay un montón de despidos y todo eso pero sin embargo Catamayo no sólo tiene su actividad o está sólo enfocado en la producción o a través de la empresa de la caña de azúcar sino más es enfocado a través de servicios que tiene por el punto estratégico que yo considero que está ubicado usted puede ser sí es un elemento de producción importante pero no es la base del desarrollo económico de Catamayo ok la pregunta es como planificadores que quieran la empresa está mal organizada se va a quebrar probable que se quebra usted puede hacer tres cosas o dejar que la cosa se vaya la empresa cerra se quebra la parte de la caña de azúcar y tiene su sector agrícola de abastecimiento interno puede también hacer un enlace estratégico con la empresa diciéndole tengo en mi territorio microagricultores tú tienes una fábrica que me hace la producción de caña pero presumo que va a tener también una línea de empacamiento porque a través de un crédito directo donde el municipio puede ser socio o que sea tú no empiezas a trabajar también con otros agricultores por empaquetarme la producción agrícola no desperdiza aquello que existe y hacen un fomento de actividad agrícola que se están perdiendo acopla proponer al dueño de la empresa de utilizar sistema de acopio por la parte ambiental depende cuál es el problema de la cadena una cadena optimizada a nivel ambiental es una reducción de costos de la empresa y esto la empresa lo debería comprender aquí no existe esta cultura ok para mantener baja la producción ellos me dañan yo no me recuerdo quién tiene el oblico regulatorio para la empresa si es solo el MAE o también el municipio entonces usted lo único que puede hacer estimular al MAE que esta empresa ingresa en el punto verde no más hay una pregunta que me han enviado al chat del teléfono pregunta sobre las alternativas de abastecimiento de agua en zonas secas como Jipi Japa el modelo más bueno por esto puede ser el modelo israelita recolección de agua de lluvia creación de tanque fomento de sistema de reciclo de agua en casas reorganización de la distribución de agua mantenimiento muy fuerte si tienes alcantarillado o distribución de agua potable porque mucha vez de la tubería de agua potable se despierde muchísima agua porque son tuberías viejas que tienen huevos y usted no comprende esto es un costo que en la planificación territorial siempre deben tener una persona que cada año hacen el control de la red porque el costo de control de la red evita un daño a largo plazo que es un daño de imágenes como pasa aquí a Quito cada rato se ha dañado la red de alcantarillado este sector está sin agua la gente se enfada ¿cómo? el plan maestro de agua potable de Loja que cuesta más el mantenimiento que el proyecto original sí que en teoría el mantenimiento es el tiempo más largo que perder es fisiológico pero el mantenimiento usted debería no hacerlo constante esto sí esto es por Loja no conozco de otro lado pero de otro lado deberían tener siempre por lo mínimo una persona que controla constantemente cada año mínimo Andrea Ramón pregunta sobre una vía en particular la vía Loja-Zamora que tiene constantes problemas de deslaves se ha aplicado las alternativas que se mencionan en los documentos si tal vez podrías referirte un poco más a este digamos a este tipo de vías que son construidas en zonas amazónicas porque tienen bastante cantidad de agua y constantes deslaves que hay algunas alternativas el problema de esta vía está en el proyecto no está son poco poco irremediables ¿por qué? porque me la han construida arriba de no han hecho análisis geológicas previas si usted debe construir una vía nueva por favor llámame un estudio geológico que me hagan carotaje que me ponga esto todo por abajo porque la mayoría de vía de Amazonía a su lado tiene cuando la han abierta zona de ceniza volcánica esta es totalmente instable esta tú no la tienes no la atrapa con nada la puedes solo sacar además la mayoría de la carretera amazónica nueva son construidas arriba de falla activas o sea de dos movimientos de tierra de este tipo constante o cercana estos movimientos hacen esto y me cae siempre todo ¿verdad? construida como un juego de niños algunas zonas son contenibles pero se debe talar los árboles y reconstruir toda la parte de los lados porque si usted ve la mayoría de carreteras amazónicas tienes a los lados o zona totalmente abierta que ve perfiles medio raro muy blanco o muy gris o muy amarillo y esto no es suelo es ceniza que se ha estratificado todo esto por arriba tienes bosque por lo mínimo lo primero no me digo kilómetros pero 200 metros ponérmelo bajo sin árboles así que no aumentar el cargo que todo esto continúe a caerme otra pregunta Jimena Chacón pregunta si el sistema de biodigestores puede ser una alternativa a lo que es el pozo séptico no porque no es alternativa aquel lo que el pozo séptico es un huejo cuadrado que tienes una barrera interna y se llena el fondo de microorganismo el final de este microorganismo es formar un tipo algas ok de color negrito color café estas algas son aquellas que se queman después de ser deshidratada se recupera toda el agua toda el agua se bota afuera es agua limpia porque estas algas contienen todos los microorganismos que han atrapado toda la parte sucia y además han comido toda la parte bactérica de los coliformes de toda la parte física que usted descarga todas estas algas se aplastan se secan y se botan a quemar la parte quemada te da energía eléctrica no son dos sistemas que pueden vivir desacoplados viven conjunto toda la planta de tratamiento moderna en Europa generan energía eléctrica para la descarga de esta masa biológica que se que se forma durante la fase de digestión del agua Caterina bueno yo creo que ya ya terminamos ya hemos terminado hemos pasado del tiempo y bueno quererte agradecer por toda la disponibilidad que has tenido con el tiempo para nosotros y que bueno en otra oportunidad nos podamos ver que nos podamos ver con el tiempo y que nos podamos ver